La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Oigan, pero no se peguen tanto. Oigan, pero no se peguen tanto. Oigan, pero no se peguen tanto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!ˌ ¡Gracias!